O el hacha pequeña con el de... No, ¿sabes qué combinación le tiene que quedar bien el de la parte 6 con el machete? Que si te das cuenta tiene un montón de cuchillitos pequeños Y tiene los guantes de Tommy Jarvis Lo sabes, ¿no? Esos amarillos son de Tommy Jarvis Cuando lo descaba Que se deja los guantes y se va a tomar por saco diciendo Ala, yo me voy de aquí Se ha perado uno, tío Se ha perado uno Bueno, ¿qué se va a hacer? Bueno Espero que el que le toque a Jason no se vaya Ahí está Chabas, lo vamos a hacer sorpresa, no lo vamos a mirar, ¿vale? Vale, yo no lo miro normalmente Vale Puede que sea yo Puede que sea yo Porque yo me he puesto ese Jason Puede que sea yo Eres tú ¿Qué? Eres tú, ¿no? ¿Cómo? No sé A ver Sí Creo que el karma me lo ha recomendado Mira, va a ser majo y ni lo va a mirar Pues le vamos a hacer una sorpresa Acuérdate que yo soy tu amigo Sí, pero No voy a tener piedad, lo siento F***er Vale A ver A ver, que primero se me cargue lo de la vista Y cuando se me cargue Pues voy a por vosotros Madre mía Lo que yo no entiendo es porque el de la parte 3 corre así Cuando en la película al final Corre como un loco Aquí hay alguien Hombre ¿Qué pasa, muñeca? No eres tú, ¿no? Tú no tienes la chica esta religiosa rara No Toma Qué buntería, chaval Ya, hombre Eso ya no le podría haber dado ¿A dónde vas? Flipa Uy, 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 uy Se está salvando muchos cuchillazos, ¿eh? Esta Se está salvando demasiado Se va a salvar el... Joder, tío Que no estamos en la matriz Toma Hasta muertísima Lo siguiente ¿Me la cargo agarrándola o hachazos? Hachazos Nah Eh, a mí no me levantes la voz, ¿eh? A ti no te lo digo Se lo digo hasta porque no para de gritar Venga, pisándole la cabeza ¿Por qué no? A tomar Uh, adiós Vale, una menos A ver, vale, aquí no hay nadie Me he gastado todos los cuchillos Madre mía Una primera víctima Bien, bien Yo soy un crack con Jason De que sí De que sí Vale, ya que tengo el mapita Me voy a ir, pues... Aquí nomás Y a ver si hay alguien ¿Qué pasa? Por, tío José, tío, déjame... Por... Vamos, llévate las zapatillas de aquí Vale Sabas, tío Dígamelo Que mi hermano me ha dicho Que después... Es que tiene que jugar A la ordena Eh, de... Dale 10 pavetes 10 euros A ver, que te deje media la más José Está aquí Jason Mierda Hombre Cabas Cabrón Encima me he ido solo Me cago en Uy Nah, estás muerto, eh, Zabas Estoy herido, Zabas Déjame terminarla Que nunca, casi nunca me toca ser Jason Ven, Zabas, anda No No, 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 no Ella se entra por la ventana Ay, ay, ay Cucu Ni cucu ni caca ¿Te has ido de la casa? Sí, señor ¿Seguro? Sí, sí Vale, vale No sé si está escuchando en el armario No, 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 que va Anda, sal Que te voy a matar de una manera más... Más noble, ¿no? Sí ¿Dónde estaría? Ah, sí Llámame y te dejo la espalda a recabeca Ahí No, mi amor Tío No me mires así Déjame terminarla Que nunca me toca ser Jason Apaga eso Por, tío Déjame terminarla Que me quedan pocos Me quedan tres Y me los mato rápido No te puedo ver Me cago en la puta Bueno, dime dónde está la gente Vale, voy ¿Dónde, dónde? A ver A ver, uno está en la casita La piba esta Está en la casita de... Y no la puedo ver Cerca del lago Donde la barca Hay uno cerca de la barca Con la gasolina Vale Vale, ese es uno Y el otro Está en otra casa Donde me has matado a mí Hay otro Al lado de la barca Sí, hay otro que va a hacer la barca también Ahí, la has pillado La has pillado Hombre, gracias Ese, ese, ese Va para el puente Mírale, qué bueno Ja, 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 ja Dí que sí Reviéntalo ahí Un puñetazo en el corazón No No, no, no tengo ese Mierda Se va a meter dentro, eh Es que no me... Va por la ventana ¿Qué hace? ¿Qué hace? Uy, casi, casi O sea, que hay otro Hay otro dentro Que sale por la otra ventana Por la izquierda Vete por la izquierda Se ha tirado Hay dos ahí Guau, muy bien, muy bien Ahí va Pero si no... Si un golpe... Si esa tiene una de fuerza Como maté un baú de un golpe Pues se van los dos Como una Jalingle Se han pirado los dos, tío Hay otra que está reparando La de la cabina telefónica Va, llama a la policía Tío, y me bugueo Se te han ido uno por cada lado Ahí está, bien, 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 bien Ahí va Pero si no tiene armas ¿Cómo coño hace eso? Ah, es que tiene una cosa Que es una navaja Que la consigue No sé cómo A mí nunca la consigo La multiuso es esa Sí, esa Pues está dentro de la casa Vale Me ha pillado un machete Aquí es, vale Ahí la tienes Al lado de la oquera Voy a poner aquí una trampita Vale, ya la veo Va a salir por la ventana Ha abierto la ventana Pero no ha salido Sigue dentro Ahí está ¡Yi! Qué pena Ha llamado la policía Jopeta, no están haciendo de todo, eh Sí, sí Va a salir por la ventana de la trampa No, por la otra No, no puede Va hacia... Hacia la habitación De la izquierda Va a salir por la puerta principal No, por una ventana No, tampoco Sigue dentro Ventana de la izquierda La primera ¿Se está saliendo? Sí Vale, ya la veo ¿Dónde el transformador? ¿Dónde el transformador? Ahí Ya la veo Se está gritando Sí Va con el machete Pero vamos Va a pasar un lago Se ha quedado parada Ahí está ¡Uy! Qué pena Mátala, mátala ¡Oh, Dios! Ahí está No tengas piedad Bien Bien, bien, bien Muy bien Toma ya ¡Jajaja! Y la tía Ay, casi la tira al río Bueno, sí se ha caído Bien, bien Vale, ya sé dónde Hay otro Si haces Cuidado que te ha puesto Una trampa en el puente Ten cuidado ¡Uuuh! ¡Mételes nada más teletransportarme! Ahí está Con el hacha ahí ¡Di que sí, toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! Y la cabeza ¡Venga! ¡Ah, qué buena! Pero, aunque ha sido teletransportarme a por él Y haber acertado, ¿eh? Sí, señor Y ha acertado y le he cogido Muy buena Me queda solo uno Me queda uno Sí, sí Y el otro está Espera Está dentro de una casa Vamos a ver qué casa Hay dos casas juntas Muy cerquita ¿Están dos casas juntas? Sí, muy juntas Vale, vale Tres, hay tres casas Tres casas Ah, ya sé dónde es Y tiene una cosa Un rayo, ¿no? Y unos váteres, sí Vale, perfecto Ya sé dónde está Está cerca del lago Se me carga la habilidad Y ya A ver si se me carga Se va por el camino Se va por el camino Por aquí, ¿no? Ahí está ¡Madre mía! Sí, señor Ahí la tienes ¡Vamos! Nada, tendrá que... Reviéntala ahí ¡Olé! ¡Qué buena! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Hala! ¡Madre mía, tío! Soy un experto con este Jason Bravo, bravo Uno porque se ha salido, ¿no? No, no, pero la has matado La has matado a todos ya ¿Por qué me pone cinco de seis? Ah, pues se ha escapado uno, sí ¿Cómo? Bueno, me da igual Bueno, añado este vídeo a la playlist, ¿eh? Para que lo sepas Soy... Soy un... ¡Madre mía! Soy un matemático Eres muy bueno Eres muy bueno Así, acierto donde estás Me dices, vale, se está yendo por el camino Sí, sí Me doy ahí y acierto Sí, sí, tengo las pruebas O sea, que está grabado Bueno, me tengo que ir Venga, nene, nos vemos Chao Cuídate, hasta luego Madre mía Chau 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 Chau